1, 2, yeah, R. Muñoz, fácil, yeah, check it out, yo, oh, yeah, ya pasé por todos esos líos, hago lo que me encanta, viviendo pa' lo mío, tu drama no me hace falta, si junto a mis amigos saben que somos la banda, juego para el padrino, contagio toda mi vaina, ya no puedo confiar en todo lo que se dice, tengo raíces que definen todas mis matices, sé lo que dije, también sé todo lo que se dice, no confundo y no maldigas a quien te bendice, si usted finge, mi grupo te lo contradice, ya no me sirve lo que dicen, no se dramaticen, si estoy por irme, fíjate lo que voy a decirme, yo planeo, dame un cinti, lo surfeo firme, ya entendí como es que todo funciona así, ya perdí muchas veces, hoy toca ser feliz, ya viví toda mi vida como un Real G, hoy quiero ser todo lo que soy, no quiero la polis, ya no quiero estar jugado y que recen por mí, ya no puedo estar pensando en si crees en mí, ya no debo hacerlo pero me gana la street, vos me diste un poco de tiempo y yo aprendí de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!